No importa que no me quieras, si me quisiste mujer No importa que no me quieras, si me quisiste mujer Dime si son de placer Tus ojeras, dime si son de placer Tus ojeras No importa que no me quieras, engañame por favor No importa que no me quieras, engañame por favor Dime si son de dolor Tus ojeras, dime si son de dolor Tus ojeras No importa que no me quieras, si me quisiste mujer No importa que no me quieras, si me quisiste mujer Dime si son de placer Tus ojeras Tus ojeras No importa que no me quieras, no importa que no me quieras, engañame por favor Dime si son de dolor Dime si son de dolor Dime si son de dolor Tus ojeras Tus ojeras Tus ojeras Tus ojeras Tus ojeras